Hay tantas cosas que no pienso compartir Las apariencias me resbalan La vida fácil y la voz en delentual Los atributos en mi manada Que te sufren roja y roja Los universos para pocos me hacen mal Esas burbujas que no son sanas No me alimento en su cultura del gonfón Resignación intilingada Y que te sufren roja y roja Nada que hacer tú, todo por cambiar Unido en la trinche Choro, choro, choro Barrios mueren en el sur de mi ciudad Y la basura, voz inunda, sin parar Habrá un destino sin robar Habrá un amor para soñar Nadie quiere rendirse sin verdad Nadie puede rendirse sin verdad Y la basura, voz en la trinche Los barrios mueren en el sur de mi ciudad Y la basura, voz inunda, sin parar Habrá un destino sin robar Habrá un amor para soñar Nadie quiere rendirse sin pelear Nadie quiere rendirse sin pelear Nadie puede rendirse sin pelear Un libro lleno de respuestas Pero esa gente tiene muy poco por leer No inspira nada en mi conciencia Para eso nunca es rock and roll Nada que hacer tú, todo por cambiar Unido en la trinche Choro, choro, choro Unido en el ultimo Y la basura, voz en la trinche Gracias.